El precio del tomate está a 7.000 el kilo, el nacional, y el locote está a 6.000, producto nacional también cebolla está a 4.000, papa está a 4.000, zanahoria está a 4.000 también, pepino está a 6.000 el kilo, la berenjena está a 6.000, zucchini está a 8.000, y la remolacha está a 5.000 también, la cebolla morada que se usa mucho ahora para remedio dicen, ese está a 8.000 el kilo, y limón está a 8.000 la docena, y el repollo blanco está a 4.000 el kilo, y el zapallo brasilero se vende a 5.000 el kilo, y la calabaza se vende también ahora que subió un poco de precio está a 4.000 el kilo, no estamos teniendo cebolla, cebolla, la cebolla nacional ya no aguanta más, ya la gente ya nos quiere más, se vendió bien, se vendió mucho la cebolla nacional, pero queremos ya que entre el producto extranjero, la cebolla, esa papa está, ese argentino, a 4.000 el kilo está, y nacional ya terminó ya, ya no hay maya, ya se vendió todo ya, y ahora ya está viniendo ya papa extranjera, que viene por exportación, y el locote rojo está a 10.000 el kilo, ese es argentino también. Le invitamos a la gente, como yo siempre digo, en el abasto siempre hay precio, van a encontrar precio por bolsa, por kilo, y le esperamos a la gente que venga, hay frutas, frutas lindas, que viene nacional y viene extranjera también las frutas, le esperamos a todos para que vengan al mandioca linda, patata, y le vamos a esperar, le vamos a esperar, nosotros por ejemplo abrimos continuamos, de lunes a lunes, el domingo y todo estamos acá, y vos sabés que en la pandemia acá hubo más ventas, hubo más ventas, pero estos tiempos poca venta, poca venta luego, es que se dice que por contrabando, todas esas cosas, pero es mentira, no hay plata, no hay circulantes, yo eso es lo que digo, que no hay plata, la gente por ejemplo, como yo veo, verdad, la gente usa mucho la tarjeta, por eso que los despenseros disminuyeron bastante, porque se abrieron mucho super, mucho super, y entonces la gente, el pobre, verdad, que no tiene la tarjeta, ¿qué hace? No puede vender, verdad, y la mayoría de las personas ahora usan tarjeta, verdad, de crédito, y cuando, ustedes saben, verdad, que te da, verdad, facilidad de comprar, y después cuando vos vas a agarrar la plata, ya no tenés más, porque ellos ya te sacaron todo ya otra vez, verdad, y por eso que hay mucha pobreza, digo yo, eso es lo que, y le vamos a esperar a ustedes también, a la gente, a las personas que vengan a comprarnos.